En Guerrero se disminuyó un 6% la pobreza. Esto se debe a los programas que implementa en forma coordinada la Federación y el Estado en las zonas apartadas y marginadas, informó la secretaria del Bienestar María del Carmen Cabrera Lagunas. Esto se debe a los programas sociales. Aún a pesar de haber tenido dos años de pandemia, la pobreza se redujo en Guerrero en 6%. ¿Qué significa esto? Que el impacto de los programas sociales del gobierno federal está siendo y está repercutiendo en las regiones más pobres. Estos datos fueron dados a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval. Los programas sociales de la Federación llegan a complementar las acciones que realiza la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para revertir el atraso y la marginación en la entidad. Con información de Hugo Sandoval Alcaraz, Radio y Televisión de Guerrero.